Bueno, hoy este día venimos con una nueva técnica del campo, una técnica para las personas que les gusta tener gallinas, pollos. Don Berna nos va a explicar qué vamos a hacer hoy. Bueno, es que vamos a echarle de esto abajo porque en las granjas le echan granza de arroz va, pero hay un tiempo que también la granza de arroz se escasella. Y eso para qué Don Berna? Es que esto es para que, para que la gallina cuando hace, que no se hieda, entonces esto lo ocupa uno, se le echa la gallina porque la gallina como esto tiene comejenes, sabe echar unos voladitos, entonces la gallina, ella está escarbándola allí, buscando el comejen y está revolviendo el pupuque para y entonces eso ya no hiede porque ya va revuelto con esto. Y también la gallina se come el zacate como este de caballo, entonces el caballo no masca bien igual a la vaca que la vaca, bien mascadito, y este no, el el zacate es bien grande, como la gallina allí adentro no hay zacate, la gallina, come también de eso la gallina? se come esto, ajá, se come el zacate porque el caballo, digamos que no la masca, tira zacate, y yo todos los años les echar de esto, y se acaba, se lo acaban, la gallina se lo come, ajá, y no se hiede también, vamos a ver entonces como, como es este procedimiento, mira el chumpe anda con todo, ahí ve, es bravo el chumpe, pues es el que quiere ir a comer de esto, que te dejo? que te dejo? saludos Diego Rubén? saludos! vamos! se quiere hacer bravo vamos! hola, 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 hola! el conejo está echándose el descanso, digamos que esto, esto es algo superior porque porque esto se lo come la gallina si? para allá, ajá, y entonces, y tambien a ganas de arroz pero le gusta mas esto, es cual lo va a echar? a esta? a esta? a este chumpe de bravo, ah? este chumpe de bravo me sigue? lo sigue el chumpe? y ahí van detrás miren ve, mira como esta aquí, fuera cosas que vinieras a ver, todos los años les echaron ocho sacos de y mira como se lo comen, si se lo comen, ajá, y ahí tienen el nido donde ponen ellas ve, ahí tienen un huevito, quiero ver hijo, hágase la orilla hijo, ahí tienen los huevos, este huevo? cualquiera puede decir que es de verdad y este huevo no es de verdad, se cae, no es de verdad, quiero ver, tírenlo de vuelta porque no lo alcance a ver, mira este huevo, no lo van a encontrar en cualquier parte, no, mire, de que es? pues yo creo que es de yeso, vamos a ver de que será, pero mire, es del material que hacen las cosas, aquí el otro blanco se parece, este? si? es que también, este huevo si es de verdad, es que hay gallina que pone huevo ahí, y lo tienes en el pozo? se quiebra, se quiebra, se quiebra, de verdad, se quiebra, y ese lo ponen para que la gallina diga que es el huevo el que tiene ahí, ajá, porque los huevos los recogemos, nosotros los llevamos para comer, pero este no, porque este es el natural, hay gallina, la gallina que come huevo, aquí la acantilla porque se quiere comer esto, pero no lo puede ni quebrar, mire y verdad que hay gallina que es bien mañista que si, si le quitan un huevo del nido ya no vuelve a poner allí, no, verdad? si y este no, este esta permanente porque como este no se lo come uno, ajá, este huevo no lo va a encontrar en cualquier parte, no, esta bonito y ese, yo creo que es mandado a hacer, es especial, esta va a dejar los trucos, ajá, mire, espérese hijo, ahí aquí tienen la caca de caballo, si, ahí ponen, ellas vienen a echarse y se sienten bien tranquilos comiendo de ese volado y allí tiran el huevo, y hoy no han recogido los huevos? no, ya los va a venir a traer, y acaso, niña Teres recoge eso y le pega con la cuchara y nunca lo puede quebrar en este volado, mire, aquí, aquí la gallina pues, él dice, ay como, la gallina si no le ponen el huevo no, 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 no pone, mejor vayan a loqueando, loqueando, pero ese huevo es especial, ese huevo yo creo que no lo va a encontrar en cualquier parte, puede andar aquí todo San Salvador, caballo, sí, ayúchame que es tarde, ayúchame, salgase hijo, ya lo vamos a salir, salga hijo, quiere decir que esto Don Berna, mata el mal olor de que, ah si hombre, esto mata ese tujo que se levanta en la granja, y esto lo bueno que, que se lo comen ellas, si? si se lo comen, ayúchame, venga a ver la cajita, hay agua aquí, venga a ver esta cajita, uy, jejeje, le quiere tirar el chumpe a Rudy, mira, pasa, pasa, es que lo ve rojo, pasa a vos Adolfo a ver si te sigues a vos, voy a ver, mira a Rudy se le quiere tirar ve, a Rudy mire que ya quiere castrearlo anda bravo con Rudy mire vaya a mi me está buscando mejor no hijo porque está bravo pase para allá pase para allá pase para allá pase para allá se le va a tirar el chumpe vaya una vez una señora ella no me dijo a mi yo iba pasando con otro cuando estaban platicando dos mujeres y yo me quedé nosotros como uno es curioso estaban en la calle ellas platicando y riendo y le dijo una a la otra mire si usted quiere le dijo echar un poco de huevo le dijo no es necesario que tenga ahí una esculeca le dijo usted le dijo suro va a ir a juntar le dijo un poco de este burril de caballo le dijo y allí le dijo meta los huevos y allí los mire si ligerito nace le dijo una sola reventación pero ni uno se pierde y yo iba pasando yo me puse a oír ajá ni le pregunte nada solo me diría que esa cosa en la mente si y cuando vengo yo aquí a la casa le platico aquí entonces le digo toda la historia que oí yo y vamos a buscar huevos y decimos a echarlos en un saco no hombre si los tuvimos como más de un mes en los huevos y nunca nacieron y cuando ya fui a buscar los huevos de adentro de este burlado heladito como que estaban en el refri bien buenositos en el barrio a no hombre pura mentira así era mentirosa una señora de allá al otro lado del rillo ya se murió por eso vamos vamos bien molestado es de chumpe no me pasa es de chumpe no me pasa viste la gramba bueno vamos a pecular de chumpe otro 20 el palo vamos a poner el chumpe allí vamos voy a poner otra vez como que tuviera caballos aquí hoy voy a poner hoy si ahí hay noche vaya hoy y le hecha bastante si es que son ocho sacos ocho y ahorita cuántos le he echado ya hemos echado ¿cuántos? tres cuatro con más Adolfo es el capola que tenemos nosotros se le va a tirar ¿cuántos van ya Adolfo? cuatro 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 pero queda bien chivo se le va a tirar el chumpe es que Rudy salgase hijo es que yo no sé por qué la mayoría de mis males a los niños se las puede servir de cierta manera de molestar mire don Bernal en una granja de gallina ya grande no servirá esto también como no porque yo he pasado por granjas que se apestan pues si yo por eso estoy hablando aquí para que la gente que vea el video hay personas que tienen granja pues para darles una idea que le echen de esto que esto es mejor que la granja porque esto mejor olor tira si y la granja un gran tufo pues si como esto prácticamente esto es sacarte pues el caballo sacarte come yo trabajé en una granja y en el principio de trabajar uno de primero se enferma como dos semanas se tira enfermo uno con una gran tos una gran gripe solo del tufo ah no hombre si todito el que va si es algún suscriptor va a estar oyendo que los mire estas palabras que estoy diciendo yo y que me diga que yo le estoy hablando la verdad que el que va que nunca ha trabajado en granja y va a trabajar en granja la primera semana se graba por el tufo de una gran tos que le pega gran gripe si solo del tufo de la gallina ah del tufo de eso y entonces pero echándole de esto no hombre se siente como que si están y miran gallinas bastante gente se asusta cuando cuando viene y vienen a ver salgámoslo ya a ver si se buscan a meter miren el chumpe ya se metió el chumpe no lo voy a hacer todo vete si si me enchufes a darle y se le va a tirar a darle ay mamacita linda me queda alguna que me va a tirar ah miren es la chumpe miren ve este chumpe es la chumpe mira los cuatrimotos mamá mira los cuatrimotos ya va a llevar los huevos don Verna si pues ya para hacer el desayuno solo le queda uno bueno estimados amigos el propósito de este video era mostrarles a los que tienen granja como pueden solucionar yo le estaba diciendo don Verna que lo que estaba equivocado es que lo llevara para hacerlo y lo quebrara en la olla las personas que tienen granja y pues echa un mal olor échenle este producto de caballo para que termine ese mal olor